En realidad, esta recategorización es solamente para los usuarios residenciales que poseen la tarifa social provincial, un beneficio que es provincial y que en nuestro caso, en nuestra cooperativa, lo tienen algunos usuarios residenciales. Bueno, lo que se solicita ahora es que ellos se recategoricen en los listados nacionales, que es el acceso a los registros de acceso a los subsidios de energía, a este registro RACE, que en el 2022, cuando se inscribieron todos los usuarios residenciales, a ellos se los inscribió provisoriamente. Ahora se solicita que se inscriban ellos personalmente y lo tienen que hacer hasta la fecha límite del 30 de julio, o sea, este mes. Y ellos tienen que acceder a la página que es www.argentina.gov.bar barra subsidios y ahí completar el formulario para que puedan mantener este beneficio nacional. ¿Sería una reactualización en cuanto a los datos, si habría alguna modificación de un año a otro? Claro, porque ellos, digamos, tienen la tarifa social provincial y están categorizados como residencial N2, que es el acceso a los subsidios o la categoría de energía más baja. Ahora, en caso que ellos no hagan el trámite, van a seguir manteniendo el subsidio provincial, pero pasarían a la categoría residencial N1, que es el que paga la energía más cara. Así que solicitamos a todos los que tengan este beneficio que accedan a la página del gobierno y se inscriban para obtener el beneficio de N2, o que se acercen a la cooperativa, que acá con gusto los vamos a ayudar a completar el trámite antes de, hasta el 30 de julio inclusive. ¿Cuántas son las personas aquí en la villa que pueden acceder a este beneficio, que están anotadas? Y según los registros actuales o el padrón que nos manda el ERCEP, tenemos 150 aproximadamente personas en la tarifa social provincial. Así que estas serían las personas que, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, deben inscribirse en este formulario, en la página de argentina.gov.ar. ¿Cuáles son algunos de los datos que les solicitan o la información como para buscarla, digamos, y acceder y completarlo lo más ágil posible? Y los datos están en la factura de energía eléctrica. Les van a pedir el nombre completo, apraigido, les van a pedir el número de medidor y también que ellos tienen que ingresar las propiedades que tienen, los ingresos que tienen como grupo familiar y demás. Y en caso de eso, se los va a categorizar en la categoría que corresponda, que puede ser N1, N2 o N3. Y una vez que se obtiene, digamos, esta información que ha sido elevada, después pasa a un análisis y el tiempo estipulado para esta reconsideración, ¿cuándo se lee? Exactamente. Una vez que se llena el formulario, se completa. Eso tiene un tiempo aproximadamente de dos meses en que esos listados se vuelven desde el ERCEP a la cooperativa y ahí a nosotros nos informan en qué categoría fue segmentado ese usuario. Y ahí lo van a ver reflejado en la factura de energía eléctrica. Retiremos entonces la página en la cual pueden acceder y cuál es el horario, en todo caso, si quieren solicitar algún asesoramiento desde la cooperativa. Bien, la página es www.argentina.gov.ar barra subsidios. Ahí van a acceder al formulario y si no, se pueden acercar a la cooperativa donde con gusto los vamos a ayudar de lunes a viernes de 7 a 13 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!